Muy buenas noches tengan todas y todos, es un gusto estar reunidos aquí en este espacio maravilloso que fue mi primera visita pero siempre que regreso, en principio me siento como en casa, gracias Pepe por recibirnos, pero además también siempre me siento no solamente en casa sino en familia por la calidez de cada uno de ustedes los Zayulenses. Me honra esta noche estar aquí en Zayula, orgullo de en distintos ámbitos pero particularmente en lo cultural. Agradezco la invitación de la licenciada y regidora Fabiola Valencia Macheto, el regidor Gerardo Morales Huerta y particularmente del maestro Ricardo Cortés Guzmán, autor del libro que se presenta esta noche. El libro, Loza de Zayula, el devenir de un arte cerámico. Propiciar el desarrollo cultural desde las instituciones de gobierno es una tarea expresada en el artículo tercero de nuestra constitución y hace posible que publicaciones como esta sean apoyadas por la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de programas como el que atiende esta ocasión, el programa Proyecta. Nuestro artículo tercero de la constitución menciona que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado debe de promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Con pleno respeto a la libertad creativa, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural. Pienso que esta noche este libro es precisamente una consecuencia en principio del trabajo de investigación importantísimo por parte del maestro Ricardo Cortés, pero también importante resaltar la parte de la obligación institucional de atención a la cultura. Ese es un derecho que tenemos todos y precisamente me parece que esta noche estamos llegando a un buen culmino en este sentido. Igor Stravinsky en su publicación Poética Musical en París en 1952 expresó Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado caduco, es fuerza viva que anima e informa el presente. Lejos de implicar la repetición de lo que fue, la tradición supone la realidad de lo que perdura. Un patrimonio que se recibe a condición de hacerlo fructificar antes de transmitirlo a los descendientes. La historia de la cerámica y de los talleres de cerámica populares en muchos de los rincones de nuestro país cumplen cabalmente con este principio y la transmisión precisamente del conocimiento técnico, pero con ello de todo lo que engloba la parte del patrimonio intangible, donde están contenidas todas las tradiciones, todos los elementos que hacen fructo cada rincón de nuestro país son parte de esa transmisión del conocimiento que a través de la cerámica siempre quedan de manifiesto y representados. La cerámica desde los orígenes de las civilizaciones han cumplido con una tarea más allá de lo meramente utilitario. Hoy día podemos conocer aspectos de su organización social, económica, ritual y cultural a partir de su estudio, convirtiéndose la cerámica en una suerte de documento. La UNESCO establece que la identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Celebro que en la actualidad sigamos contando con el empeño y compromiso de estudiosos como el maestro Ricardo Cortés, que siguen reconociendo en la investigación un medio para la preservación, reflexión y construcción de conocimiento en torno al patrimonio y la memoria. Este libro, cuya investigación escrita y coordinada le pertenecen al maestro Cortés, sumó las habilidades y conocimiento de Claudia Villanueva Fernández, a cargo del registro de losa y documentos históricos. La parte técnica, que también es muy importante, y del análisis colorimétrico y del registro de obra de losa, estuvo a cargo de Eduardo Dueñas Velasco y la asesoría editorial para llevar a este buen puerto, con esta muy, muy hermosa publicación, contó con la asesoría editorial de Lourdes Torres Garibaldi. Digamos, pues, que este libro es el resultado de un proceso de investigación. Yo pienso que todos en su momento vamos a tener la oportunidad de leerlo, porque ese es el gran reto, que este libro, más que estar en un estante, en un librero, esté en las manos de todos, y que todos podamos disfrutar de él, y que se convierta en una invitación para seguir explorando sobre la cerámica de Sayula. Sobre la importancia de la investigación, Idrana Veroska Rincón Soto señala, Los estudios culturales son un campo de investigación que otorga herramientas metodológicas de carácter interdisciplinar que intentan dar cuenta de diversos fenómenos, tanto culturales como políticos y económicos. Parten del estudio de las relaciones entre la comunicación y la cultura. El estudio de cada cosmovisión es de suma importancia, pues contribuye a favorecer la identidad. Son un paso para la implementación de las propuestas de desarrollo comunitario, y permiten poder valorar nuestra cultura como un verdadero patrimonio. Es por ello que la investigación crea una cultura en sí misma, y permite promover, crear, desarrollar y estimular valores trascendentes y fundamentales para la convivencia humana, tales como la disciplina, la responsabilidad, la ética, el razonamiento, el análisis, la valoración crítica y la opinión. Todo proceso de investigación lleva su tiempo, pero no todas las investigaciones les llega a su momento de ser publicado. Por ello, la presentación de este libro esta noche es motivo de júbilo. Los involucrados en los procesos de investigación, gestión cultural y preservación del patrimonio, lo sabemos bien. Sin embargo, como ciudadano y parte de una comunidad, podemos preguntarnos sobre la trascendencia de un libro como el que hoy es motivo de nuestra reunión. Y es precisamente lograr documentar y divulgar el patrimonio en todos sus sentidos, lo que nos permite fortalecer y legitimar nuestro sentido de identidad y pertenencia. Por algo nos sentimos, bueno, yo casi ya me estoy adoptado a inglés, pero pienso que todos tenemos esta parte del orgullo de ser de esta región de manera muy fuerte y arraigada. La añoranza de lo perdido. Esta es una acotación personal que quise sumar. Mi pasión por la cerámica viene desde niño. Mis pequeños ahorros los invertía en aquellos juguetes de barro vetus de Santa Cruz en Tonalá. Al paso del tiempo, fui conociendo las diversas técnicas de la cerámica popular y sus regiones. Sin embargo, cuando tuve la primera noción de la cerámica de Sayula, entendí que es un punto y aparte. Su belleza y refinado estilo me cautivaron desde el primer momento, pero como en toda historia de amor a primera vista y yo como enamorado, se enamoró, se convirtió la cerámica de Sayula en mi amor imposible, pues solo podía tener acceso a ella en las vitrinas de los museos y posteriormente en las colecciones particulares. El libro, Loza de Sayula, añoranza de lo perdido, hace un recuento desde sus orígenes novohispánicos, el aspecto técnico, las distintas formas de nombrarla, así como las diferencias iconográficas que la ligan a cada región y lo que hace en particular a la cerámica de Sayula. Reflexiona en la importancia del coleccionismo y los temas de mercado, los procesos de reapropiación y reproducción del patrimonio y la trascendente labor de personajes como Isabel Kelly y de las instituciones que, en sus colecciones, han dado un importante valor a esta técnica cerámica. El libro nos da luz y pone acento en el reconocimiento de personajes claves como Epigmenio Vargas, que el día de hoy memoramos en el preámbulo del bicentenario de su natalicio, Carlos de la Cruz y muchos otros alfareros que hicieron de la cerámica de Sayula un referente en la historia del arte popular de nuestro país. Finalmente, contar hoy día con este libro es una alternativa de preservación, valoración y difusión de la importancia de la cerámica de Sayula al alcance de todos los miembros de esta comunidad y de generaciones venideras, pero también estoy seguro que es un referente para impulsar y seguir estudiando sobre la misma. Estoy seguro que el maestro Cortés tiene mucho más por aportarnos en próximas publicaciones sobre este tema y por la anterior, esta noche es memorable. Muchas gracias, maestro, y además de todos los referentes que hace, en particular la dedicatoria a un personaje que dedicó toda su vida al estudio del occidente del país y que estoy seguro que ha sido también una inspiración para usted en este proceso me refiero al maestro Otto Schott-Due. Enhorabuena por este libro, no solamente al maestro Ricardo Cortés, sino a cada uno de los sayulenses y de los apasionados de la cerámica. Muchas gracias y felicidades. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por esta magnífica presentación, tocas puntos muy importantes, incluso sensibles en la elaboración de este libro, de una forma muy puntual, muy específica, desde el coleccionismo, la pasión por la cerámica, la cuestión institucional y todo el proceso que conlleva elaborar un libro, creo que lo has desmenuzado de una forma maravillosa. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, preparé un pequeño texto para hablarles sobre la historia de este libro. Todos los libros finalmente tienen una historia y se van gestando a lo largo, pues a veces de décadas, como es el caso de este libro, que tardó bastantes años el proceso de la investigación y finalmente esta noche, luego de un año de su publicación, está siendo presentado por primera vez y qué mejor que en Sayula y qué mejor en uno de estos espacios tan maravillosos, que es un tesoro del patrimonio histórico de Sayula como es esta casa. Pero antes, quisiera hablar de que los libros, de que este libro en sí, finalmente no es la última palabra sobre lo que se va a decir sobre la loza de Sayula y ciertamente yo no la tengo. Yo, a lo largo de estos 10 años he estado investigando y una parte de todo ese conocimiento está plasmada en este libro, pero sí quiero hacer hincapié que el conocimiento pues se construye principalmente el conocimiento se construye en comunidad, comunidades de aprendizaje y este libro es un ejemplo magnífico, magnífico de ello porque, bueno, yo aporto la parte académica de la investigación desde el punto de vista desde la antropología, de la historia, incluso del arte, pero en este libro se suman muchas personas. Este libro es el resultado de una gran comunidad que se ha sumado para que hoy podamos presentarlo. Por eso, quiero decirles que un libro no lo hace una persona, eso es imposible, un libro lo hacemos muchos, incluso ustedes que están en esta noche están formando parte de este libro. Imaginemos que en unos años esta reunión que tenemos ahora va a estar plasmada como la historia de lo que se ha dicho, del devenir de la loza de Sayula, de un arte cerámico. Por otra parte, la investigación y el conocimiento avanza en el tiempo. Yo recuerdo cuando comencé a investigar sobre loza de Sayula que había uno o dos pequeñas publicaciones, pero realmente no había mucha información. Entonces, quizá con suerte en el futuro exista un trabajo más amplio sobre este tema. Asimismo, bueno, quiero hacer unos agradecimientos personales. Este libro también es el resultado de la confianza que ha tenido mi familia a lo largo de todos estos años que me han apoyado primero estudiando antropología y después con esto que comenzó con un sueño, investigando la loza de Sayula con aquellos pequeños datos y que hoy lo tenemos aquí. Quiero agradecer a mi mamá, la señora Verónica Cortés y a su esposo el señor Ricardo Rodríguez quien a lo largo de estos 10 años de investigación me han apoyado y la verdad es que sin ellos pues este libro no existiría. Por otra parte algo muy importante cuando se comienza a elaborar un libro son todos esos apoyos que van saliendo en el camino, hablemos de los amigos que al paso del tiempo también se convierten en colaboradores y fundamentalmente en co-creadores de un proyecto y a veces pensamos nos imaginamos como académicos en un aula, en un museo pero realmente a veces las investigaciones salen en una plática de café en una tarde en un departamento una plática coloquial también hay que quitar un poco la seriedad de estos temas y a veces de una plática salen reflexiones más ricas y más interesantes por eso quiero agradecer al equipo que me auxilió y colaboró en este proyecto que comienza como un proyecto de tesis esta es mi tesis para titularme como antropólogo y al cabo de unos años se convirtió en este libro y este equipo de trabajo me ha acompañado desde entonces quisiera agradecer aunque no estén aquí a Lulú Torres quien hace el diseño de las portadas y el concepto del libro porque si ustedes tienen un libro en sus manos van a ver la portada blanca y la contraportada rosa es todo un concepto que habla de la superficie del esmalte y la parte de abajo el barro un barro de los barros tradicionales de esa yula de un color rosa así que todo el libro es en sí un conjunto estético para hablar sobre la parte académica digamos que es como la vestimenta de la investigación por otra parte bueno también quisiera hablar cuando ustedes ven el fragmento de cerámica la idea es que este fragmento esté aislado como en un espacio de laboratorio y que pensemos este fragmento que nos puede decir a partir de esta pequeña pieza que podemos inferir que forma tenía quien lo usó cual fue la tecnología para elaborarlo quien lo elaboró cuando, donde para que se usaba y como terminó siendo este pequeño fragmento en una portada de un libro es todo lo que va englobando el concepto de esta publicación por otra parte mi amiga Claudia Fernández quien también desde un principio ella es fotógrafa me prestó su ayuda para tomar las fotografías y el registro de las piezas aportando también su visión sobre los fragmentos es decir no solo tener la pieza ahí sino como se van uniendo como se van formando para integrar estos grupos de cerámica y que nos pueden aportar pero desde una visión digamos un tanto científica sobre los fragmentos un registro de ellos y también a Eduardo Dueñas quien apoyó en unas fotografías microscópicas en unos fragmentos en azul que también vienen en el libro pero bueno también aquellos amigos que a lo largo de este tiempo han escuchado me han escuchado hablar de platos y tazas rotas de pronto me dicen es que tú estudias platos y tazas pues la verdad es que sí pero detrás de un plato y una taza se encierran una infinidad de historias de las que podríamos hablar toda la noche también aquellas personas que se han sumado recientemente como Alexis que anda por ahí que han desarrollado un gusto y un ojo afinado para identificar piezas que incluso yo había pasado por alto por eso reafirmo que el conocimiento se construye en conjunto por otra parte quiero agradecer a la nueva apuesta cultural de Sayula Espacio Cultural Sayula también están aquí quienes han manifestado su apoyo e interés y que realmente son una bocanada de aire fresco para el arte y la difusión del patrimonio y los valores creativos del municipio ellos desde el momento en que se enteraron que yo tenía este proyecto me dijeron vamos haciendo una entrevista vamos difundiéndolo y afortunadamente que están también acompañándonos ahora bien pues agradecer al público un público muy interesante y todos tienen una razón de estar aquí a todos les llamó algo la loza de Sayula por eso por eso estamos aquí reunidos para hablar para hablar de ellos y yo estoy seguro primero pues que el conocimiento lo hacemos todos y segundo que de esta noche van a salir interesantes reflexiones sobre la loza de Sayula posteriormente quiero agradecer de forma particular a mamá Chuchito Ostal y a Pepe Rodríguez por prestarnos este espacio también él desde el primer momento que escuchó hablar del libro de Sayula me dijo yo quiero tener ese libro y nos pusimos a platicar y en cuanto entré a la casa dije que maravilla de pronto empecé a ver los mosaicos en las mesas los mosaicos en las habitaciones y otras joyas que tiene ahí guardadas de arte cerámico de Sayula y dije no hay un espacio mejor en Sayula para presentar este libro que esta casa además es una casa con un gran valor patrimonial para Sayula y una larga historia en el libro pues también hago un recuento histórico y sin dudar sale a cuenta un personaje don Ignacio Vázquez Bravo un gran personaje del siglo XIX en Sayula nada menos fue el que financió la antigua torre parroquial que se destruyó en 1911 pero además fue un gran consumidor de losa de Sayula de losa de Pimenio Vargas y sin duda también de los otros de los otros alfareros además digamos que él le da por decirlo de alguna forma el rostro estético a Sayula a la Sayula de Simonónica pensemos en esta casa pensemos en la torre en la fuente del Ave María y sin duda sus ideas se reflejan en las construcciones por eso debemos sentirnos también honrados de estar esta noche en este espacio quizá imaginando que estamos en una tertulia del siglo XIX rodeados de cerámica de Sayula yo quisiera pensar que esta noche es eso una plática entre amigos para hablar de un tema que nos gusta en común por otra parte agradecer a la regidora Fabiola Valencia Macheto y al regidor Gerardo Morales quienes también a través de Pepe Rodríguez en cuanto se enteraron de la existencia de este libro inmediatamente me hablaron y me dijeron tenemos que hacer algo tenemos que presentarlo y bueno ahora estamos por fin al cabo de unos meses presentando este libro pero sin duda el hecho de que ellos manifestaron ese interés se siente bien te sientes apoyado en el hecho de decir bueno si hay alguien aquí en Sayula a quien le importa la discusión del patrimonio así que pues también estoy agradecido con ellos contigo Ricardo por la maravillosa presentación que has hecho del libro y bueno este libro antes de platicarles cómo se gesta como ya lo mencionaste este libro está dedicado como homenaje a dos importantes personas en primer lugar al gran arqueólogo Otto Shondube de quien tuve la fortuna que fuera mi maestro de arqueología y él fue quien aportó muchísimos datos para esta investigación de hecho el plan original es que él hiciera el prólogo de este libro sin embargo pues se nos adelantó e incluso no pudo ver la investigación en forma de libro porque él fue también mi sinodal de examen de titulación así que de una forma u otra sí conoció esta investigación por otra parte este libro es también un homenaje a mi abuela la gran maestra María del Refugio quien a través de la investigación terminé por darme cuenta de que fue sobrina del último de los alfareros de Sayula don Carlos de la Cruz así que imagínense mi sorpresa estando investigando cuando cuando me doy cuenta de eso así que este libro está dedicado a ellos bueno ahora para no extenderme tanto quisiera quisiera hablarles un poco de la historia de mi interés por la loza de Sayula y cómo sale este libro el primer recuerdo que yo tengo de haber escuchado sobre loza de Sayula fue en una ocasión que había una feria artesanal aquí en el centro de Sayula iba con mi mamá y estábamos pasando por los distintos muestras artesanales y me encontré en una mesa unos jarrones y unas piezas blancas de cerámica maravillosas que eran las que había elaborado la señora Mariana Rodríguez que nos honra con su presencia estoy muy agradecido que esté aquí porque usted es parte de esta investigación también y cuando yo vi esas piezas dije wow esto es magnífico y entonces mi mamá le dice ah las piezas de este señor y ella dice sí de Pigmenio Vargas estamos haciendo el rescate de la loza de Pigmenio Vargas y ahí quedó quizá como una semillita en mi memoria el nombre de Pigmenio Vargas posteriormente uno o dos años después cuando me voy a estudiar antropología a Guadalajara tenía una compañera se llamaba Flor González que fue museógrafa del Congreso del Estado yo tenía en ese entonces 18 años y a ella le gustaba llevarme a las reuniones de artistas y coleccionistas y imagíneme 18 años entre los coleccionistas de Guadalajara nos juntábamos con Víctor Hugo con Óscar Ibarra y entonces Óscar Ibarra que también un coleccionista del Oza de Sayula que le encanta Sayula y el sur de Jalisco cuando sabe que yo soy de aquí me comienza a hacer ciertas preguntas ¿no? ¿cuál es la calle principal que hay en el santuario? y me dice ¿tú sabes dónde estaba la casa de Pigmenio Vargas? pues yo estaba en la zona imagínense la pena ¿no? no sé me dice ah estaba en la Cruz Verde así así ah bueno y ahí se fue acrecentando este gusto por estudiar la Loza de Sayula hasta que pero no fue ahí sino hasta en 2010 bueno siempre siempre he tenido como también esta otra parte aunado a la investigación la creación tanto de obra plástica como de escultura y en esta ocasión me contacté con la señora Marilena fue en 2010 finales le dije ¿puedo hacer unas piezas en su taller? y yo pienso que ahí en cuanto toque el barro dije esto va a ser para siempre y ahí empezó y posteriormente una clase de antropología antropología contemporánea vinimos de Guadalajara a hacer un levantamiento en el templo de San José y me acompañó también una amiga restauradora de aquí de Sayula Belén Medina y me dice que estaba interesada en hacer un trabajo sobre desde la restauración sobre Loza de Sayula y le digo va entonces yo lo hago desde una perspectiva antropológica y así empezó este libro comenzó como un trabajo para una clase después lo metí como protocolo de investigación para mi tesis de licenciatura y tuve la fortuna el honor de que mi lector fuera Otto Schondob yo creo que me vio muy perdido porque me dijo yo tengo un librito ven al museo te va a servir y ahí voy al cabo de un mes y ya me tenía un libro rojo cuadrado que resulta ser un pequeño catálogo de Banamex sobre la colección Isabel Kelly y entonces comienzan a disiparse muchas dudas muchos de los mitos que había sobre sobre la Loza de Sayula y que ahí comienzan a darme a darme pistas sobre lo que iba a ser esta investigación y así comenzó como una inquietud de un trabajo yo veía las piezas y dije bueno esto es una maravilla y escuchaba el nombre de Pigmenio Vargas y escuchaba los mitos y yo dije bueno qué tanto esto es verdad qué tanto esto es mentira cómo surge la Loza de Sayula quién la trajo para qué se usaba por qué termina todas estas preguntas comienzan a dar vueltas en mi cabeza pero entonces ya no es solo la parte histórica ya no es solo la parte tecnológica ahora pienso y qué está pasando en la actualidad qué ha pasado con la Loza de Sayula hoy 2022 dónde están las colecciones dónde están las piezas y digo no sólo puedo hablar de la parte histórica de la parte estética tengo que hablar del coleccionismo tengo que hablar de las reproducciones contemporáneas de lo que significa para el patrimonio para la identidad desde una cuestión científica pero sobre todo cuáles son las vistas a futuro qué va a pasar con la Loza de Sayula y más ahora que estamos en una digamos que la Loza de Sayula podría estar en una encrucijada no la de una de las grandes colecciones así que este libro hace un recorrido desde el Egipto paraónico hasta la venta de documento cultural Banamex abarca bastante tiempo son no muchas páginas así que voy dejando pistas y claro me gustaría hacer una versión más amplia de este libro como comentábamos hace rato a partir de su publicación y en el transcurso de que digamos detuve la investigación de la tesis y la publicación del libro no hay información se ha sumado incluso un día antes de que el libro se mandara a imprimir le digo al editor dame un día porque acabo de encontrar una nueva entrevista que aporta unos datos maravillosos sobre una de las reproducciones contemporáneas le dije espérame y sumamos la entrevista y ahora si va se va a imprimir así que es un contenido que repito que va desde lo histórico pero también a lo contemporáneo de ahí su nombre Loza de Sayula el devenir de un arte cerámico es todo este camino todo este abanico histórico simbólico de colores de diseños de personajes que están plasmados en estas páginas Gracias Bueno y además este libro es muy simbólico desde la portada las fechas todo lo que se va encontrando y como les comentaba el proceso este libro yo lo meto a concursar en una convocatoria de Secretaría de Cultura hacia finales de 2020 resulta ganador y el comienzo editorial comienza hace un año mi intención era que hace un año se presentara en la fecha de nacimiento de Pigmenio Vargas o de su defunción por considerarlo uno de los alpareros con mayor renombre y ligados a la Loza de Sayula pero no pudo ser así hasta el día de hoy que estamos conmemorando 199 años de que nació este insigne y magnífico alparero de Sayula que nos legó un patrimonio cerámico y cultural maravilloso y me gustaría hablar un poco de él a grandes rasgos también y bueno pues de Pigmenio Vargas la verdad es que se ha dicho mucho y al mismo tiempo poco a veces cuando escuchamos sobre la Loza de Sayula inmediatamente la gente dice ah la cerámica de Vargas la Loza de Vargas ignorando a todos los demás alpareros y entonces nos preguntamos por qué ocurrió esto por qué ligamos tanto la Loza de Sayula a Pigmenio Vargas la primera mención de un corte académico que aparece sobre Pigmenio Vargas es en la provincia de Ávalos de Federico Munguía ahí le dedica algunos pequeños párrafos que yo considero los párrafos fundadores del mito tanto de Pigmenio Vargas como de la Loza de Sayula ahí se comienzan a trazar estas particularidades tanto de la Loza como del personaje habla del descubrimiento de un barro casi mágico en el rancho de Aguazarca y que a mediados del siglo XIX aparece un alfarero el Pigmenio Vargas quien retoma esta técnica y le da su auge pero Federico Munguía dice que era muy celoso de su arte y que por lo tanto a su muerte la producción termina la verdad ya buscando más sobre el personaje no era para nada un alfarero celoso la verdad era un maestro de un amplio taller es como hay que hacer como estas señalizaciones o puntualizaciones sobre su persona para quitar un tanto esta idea de que era un personaje celoso que no enseña a nadie de posteriormente Federico Munguía en un libro publicado en un cadernillo publicado en 1999 que se llamó Cuatro Personajes Ilustres de Sayula por el Archivo Municipal de Zapotlán el Grande Federico Munguía tiene a bien a presentarnos dos documentos formidables el primero es su acta de nacimiento que a continuación me permito leerles y dice en el año del Señor de 1823 a 24 de marzo yo el doctor Don Salvador de Apodaca y Loreto pura propio de este partido baptisté solemnemente en esta iglesia parroquial de Sayula a una criatura que nació hoy a las 7 de la mañana a quien puse por nombre Epigmenia originario de este pueblo hijo legítimo de Florencio Vargas y de Lucía Madrigal nieto por línea paterna de José Florencio Vargas y de María Ignacia Martínez y por la materna de Ignacio Madrigal y Margarita Cuevas fueron padrinos Don Margarito Madrueño y Doña Petra Barragán a quienes advertí su obligación y consignación espiritual y para que conste lo firmé este lo podemos considerar el primer dato documental de carácter histórico sobre el personaje sobre la persona de Primenio Vargas que es esta acta de nacimiento que rescata Federico Munguía y plasma en esta pequeña investigación de cuatro personajes ilustres de Sayula también en estos textos que yo considero un poco más mitificados que la verdad el hecho de que pensemos en que si es verdad o es mentira es mito o no la verdad es que poco importa y al final esto le da riqueza a los personajes y lo que los pueblos las sociedades van conformando como mitos es lo que los refleja mucho les da una tratan de explicar a través de estas invenciones o mitos los faltantes en la información yo considero que por esto en algunos de los textos hay unas descripciones de la apariencia física de Primenio Vargas que lo consideran como güero de buena presencia física realmente no hay nada en su acta de nacimiento que nos diga como era Otto Shondube realmente ve en estos postulados unos resabios de aquellos términos de la época colonial como raza blanca mestizo indio natural y realmente lo que yo pienso es que como la producción de mayólica se consideraba un arte de origen español pues dijeron pues tiene que ser güero y entonces se hace esta liga a la que yo pues no considero y no hay nada que nos diga en su apariencia sino que forma parte de estos mitos al considerarlo una cerámica europea bueno pues hay que pintarlo como europeo y esto pasa en muchos personajes históricos mexicanos mexicanos y del mundo incluso otros textos que hablan sobre Pigmenio Vargas por ejemplo el de Carlos Navarro en el retrato en Jalisco donde dedica un apartado a la loza de Sayula pues retoma lo que dice Federico Munguía y ya se va directo y dice que es cordobés sin embargo Navarro se hace unas puntualizaciones de las posibles influencias de la loza de Sayula como de Talavera la Talavera de Puebla la fábrica de Alcora la cerámica de Puerte del Arzobispo y la loza de Guanajuato cosas que no se habían hecho en textos anteriores quizás al bueno de Sandoval Godoy que hable un poco de estas influencias pero bueno otra de las cosas que se ha hecho de Pigmenio Vargas es que fue el primero el único y el último de los alfareros ayulenses la realidad pues es muy diferente antes de él hubo otros y por otras investigaciones y por los registros de Isabel Kelly se conoce que uno de los primeros alfareros o de los más antiguos que se tiene constancia es José Simón Quintero de esta forma dejamos de lado las ideas que hacían responsable a Pigmenio Vargas y a su familia de ser los responsables de traer la técnica y por tanto de su finalización entonces ¿por qué aparece tanto el nombre de Pigmenio Vargas? ¿por qué nos resuena tanto? y entonces para eso bueno además de su fama claro la gran fama que tuvo en vida es la colección Isabel Kelly Isabel Kelly es una antropóloga norteamericana que estaba haciendo levantamientos arqueológicos en la zona de la playa de la playa seca de Sayula y su centro de operaciones digamos su cuartel arqueológico era una de estas casas en Sayula entonces en la época de los 40 en Sayula en las casas todavía quedaban muchos ejemplares de mosaicos de lorza en las casas y a Isabel Kelly le llama muchísimo la atención entonces cuando empieza a preguntar ¿y esto quién lo hace? le dice no Miss Kelly pues esto ya no lo hace y entonces Isabel Kelly le llama todavía más la atención al considerarlo un arte cerámico extinto entonces en la colección Isabel Kelly son 550 piezas yo considero que algunas de esas 550 no son de Sayula pero entre todas ellas hay 8 piezas firmadas con el nombre de Pigmenio Vargas 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 Ayula y esto ¿por qué se dio? por una cuestión maravillosa ¿no? que Pigmenio Vargas sabía escribir pero una de las cuestiones interesantes de las artes populares y de las artesanías es que son fundamentalmente anónimas que no hay firmas sin embargo entonces tenemos que pensar que Pigmenio Vargas en el siglo XIX toma conciencia de la unicidad de sus piezas de lo único de sus piezas y dice entonces las tengo que afirmar son piezas únicas Pigmenio Vargas toma conciencia de la valía de su trabajo y dice bueno les voy a poner el nombre pensemos por ejemplo en los talleres renacentistas ¿no? como el de Leonardo da Vinci que se considera taller de Leonardo o que no se firmaba pero que estaba el maestro presente ahí lo mismo más o menos ocurría en los talleres del siglo XIX de cerámica de Sayula donde estaba el taller y había aprendices o maestros también de taller pero no se firmaban eran piezas taller de Vargas taller de los Quintero taller de los de la Cruz pero Vargas comienza a firmar sus piezas y entre la colección Isabel Kelly existe otra obra firmada pero en este caso por Carlos de la Cruz con un sello en la base dice por Carlos de la Cruz Sayula Jalisco Prisiliano Sánchez y el domicilio parece ser un 107 pero entonces vemos que esta idea de autoría de Pigmenio Vargas comienza a transmitirse a otros alfareros y aquí cabe pensar cuál hubiera sido el futuro o la evolución de la losa de Sayula de no haber terminado hacia mediados del siglo XX bueno existen otros textos sobre la vida de Vargas una venta de una propiedad donde firma sin embargo se considera que Pigmenio Vargas su familia no se dedicó a la alfarería sino que él realmente aprendió en uno de los talleres y después tiene su propio taller a Pigmenio Vargas se liga otro nombre muy importante que es el de su ayudante Isidro Real quien lo acompaña en el taller y bueno su producción se puede observar todavía en Sayula por ejemplo en la capilla lateral del santuario en algunas casas pero realmente como no son piezas firmadas no podemos afirmar tajantemente que son piezas de Vargas debería existir y espero que exista un estudio más grande sobre los estilos para entonces comenzar a clasificar efectivamente estas piezas son taller de Pigmenio Vargas estas son de otro taller pero hasta que eso no ocurra pues realmente se va a seguir asociando a ese nombre y la verdad no tiene nada de malo siempre y cuando tener en cuenta de que hubo más alfareros y que realmente Pigmenio Vargas no fue para nada un alfarero celoso sino que comunicó su conocimiento en lo que yo llamo comunidades de aprendizaje de alfareros sin embargo bueno a pesar de los éxitos que Pigmenio Vargas tuvo a lo largo de su vida de lo apreciado que fue su losa al final de sus días termina en la pobreza y finalmente cuando muere el 7 de febrero de 1904 su acta de defunción que también viene en el libro pues dice que fue enterrado por insolvencia en fosa común en el panteón del Tepeyac entonces pensemos en esta larga vida de triunfos una vida dedicada al trabajo al farero a la cerámica la señora Marilena no me dejará mentir que es un proceso tardado cansado arduo difícil y que además tú metes una carga al horno y nunca sabes lo que te va a salir el horno hace a veces lo que quiere y pues bueno ahorita vamos a ver unas piezas aquí de Sayula que he recuperado y vamos a ver piezas que tenían error así que imagínense pasar meses de trabajo y que abriendo el horno toda la carga se fundió y eso ocurre entonces Epigmenio Vargas mueve por un problema pulmonar seguramente producido por los hornos por el calor de los hornos y es una vida dedicada a la cerámica Epigmenio Vargas nunca se casó no tuvo hijos y entonces viene a preguntarnos ¿quién lo auxiliaba? ¿quién le hacía de comer? o sea todas esas preguntas surgen porque vemos los personajes históricos como en el nicho en la cúpula en el Olimpo pero realmente eran personas eran humanos con sentimientos con pasiones con preocupaciones y mucho de ello yo pienso que está plasmado en la sensibilidad estética de las piezas de Sayula y eso es una de las cosas que me ha atraído tanto tocas las piezas y se sienten diferentes tienen un magnetismo tremendo ¿no? a veces se encuentran huellas digitales errores en las piezas y nos habla de esta cuestión de que son piezas vivas que son hechas por personas y bueno pues yo quisiera dejarle ahí pero nuevamente pues celebrar el nacimiento de un gran alfarero yo pienso que celebrando su nacimiento también celebramos el nacimiento y la vida de todos esos otros alfareros que existieron en Sayula y esperemos que existan en un futuro nuevo gracias y bueno ahora si tuvieran como algunas preguntas Dario felicitarte felicitarte por esta dedicación o sea esta constancia este interés por este personaje o por este vamos a decir actividad en este personaje la actividad hablamos pues de que no pergunto alfarero pero mi pregunta aquí surge también de donde pudo haber surgido en su investigación el llegar este tipo de técnica este tipo de trabajo a la región sabemos pues que la provincia de Ábalos pues estuvo rodeada estuvo plagada de personas que venían del extranjero más gente de dinero o sea como es que llegan este tipo de talleres este tipo de técnicas y la investigación que tú haces es decir eso viene de España o este viene de esta parte o ya los pues ahora aquí la gente de Roque de la región nuestros antepasados no españoles no nada ya tenían también ellos este tipo de técnicas de hacer este tipo de losa o este tipo de distribución porque los españoles llegan pero ellos ya estaban entonces ¿cómo se empieza a dar este en esta investigación? ok bueno el camino de la losa de Sayula o de la bueno primero explicar un poco que es una cuestión técnica de la losa de lo que es la losa de Sayula técnicamente se refiere como cerámica mayólica o losa fina losa blanca o más desde un punto de vista como losa estanífera de acuerdo a los esmaltes el desarrollo de esta tecnología cerámica como lo comentaba tiene una larga datación las primeras cerámicas vidriadas las encontramos en el Egipto faraónico en Babilonia pero realmente un antecedente más directo de lo que sería la losa de Sayula serían alfares en el sur de España alfares persas que comienzan a retomar estas técnicas pero que no solamente o sea que están tomando el conocimiento de las antiguas cerámicas vidriadas pero yo pienso o una de las hipótesis es que no hay una sola vía de transmisión o de conocimiento sino que en las mayólicas se están tomando diferentes fuentes y conocimientos la cerámica mayólica toma un auge hacia el siglo 13 14 en España por la influencia de la cerámica que ya había en los propios reinos y ahora están contenidos en lo que hoy es España pensamos que antes estaba el reino de Castilla de Aragón y al sur la cuestión árabe que aporta gran parte de este arte pensemos en la arquitectura de Sayula con estos patios que tienen mucha influencia del sur de España con las fuentes centrales los portales incluso las palabras las palabras los postres las comidas pero entonces en España se comienza a perfeccionar este esmaltado esta loza esmaltada antes llegaban esmaltes translúcidos o de colores pero por esta influencia se agrega un elemento el esmalte consta de tres elementos que es polvos de cuarzo o sílices que es la cuestión vítrea el itargirio que es óxido de plomo que es lo que es el fundente y se le agrega el óxido de estaño que es lo que lo hace blanco estas capas blancas es lo que vuelve opaco el esmalte entonces en la conquista ya está totalmente afianzada y desarrollada esta técnica en España además se le agrega una nueva paleta de colores que encontramos en la loza de Sayula por influencia de un ceramista italiano del siglo XV Niculoso apellido Niculoso era el nombre pero agrega nuevos colores amarillos verdes y formas como renacentistas entonces esta técnica llega hacia 1536 a los territorios de la nueva España y se afianza en lo que hoy es Ciudad de México y Puebla ahí es donde tienen se auge los talleres de mayólica posteriormente en Puebla le llaman talavera por la semejanza que tenía con la importante producción de mayólica o de losa esmaltada que se hacía en talavera de la reina lo de mayólica viene porque todas estas losas se embarcaban en la isla de Mallorca es una de las hipótesis que se tiene sobre el nombre de mayólica que mayólica malica mallorca de ahí viene el nombre de mayólica más o menos entonces casi toda la colonia Puebla es el principal productor de talavera o cerámicas esmaltadas sin embargo hacia finales del siglo XVIII principios del XIX por algunos impuestos que ejerce la corona española sobre las producciones en la Nueva España los alfares poblanos comienzan a decrecer empiezan a entrar en decadencia y mi hipótesis en el libro es que estos alfareros comienzan a migrar a otras ciudades importantes de la Nueva España por ejemplo Guanajuato y desde ahí comienzan a migrar a otras partes de occidente de gran importancia Sayula Aguascalientes y Zacatecas donde hay dos producciones son las principales y por eso se les ha denominado mayólicas de occidente porque durante toda la colonia pues el gran aguje fue en Puebla y hacia finales del XVIII y principios del XIX comienzan a surgir alfares que producían esta cerámica en el occidente ¿por qué llegan a Sayula? bueno también la hipótesis es que comienzan a reedificarse todas estas grandes casas en Sayula con estos bustos que querían evocar la riqueza española la riqueza andaluza la riqueza del nuevo mundo y entonces comienzan a llamar alfareros de estas regiones es decir vengan a Sayula aquí tienen trabajo queremos remozar nuestras casas con estos mosaicos de esta factura colonial queremos darle esta estética colonial y entonces comienzan a llegar los primeros alfares los que se consideran los primeros pues son los de la familia Quintero hacia finales del siglo XVIII 1780 90 comenzado el siglo XIX aparecen nuevos alfares se extienden esos y en uno de ellos debió aprender Epigmenio Vargas y entonces él comienza a beber de todas estas fuentes de todas estas maravillas estéticas y técnicas hasta fundar su propio taller por otra parte en la loza de Sayula vemos diseños por una parte sobres en comparación a los poblanos la cerámica poblana es muy recargada muchos azules y además el óxido con el que se hace es azul cobalto que es muy costoso eran traídos de Europa entonces en estas regiones de occidente comienzan a utilizar óxidos más económicos como el cobre para los verdes y los otros tonos como amarillos como amarillos naranjas y entonces Sayula y las regiones de occidente comienzan a elaborar sus propios discursos estéticos que también se comparten un poco con Guanajuato y Aguascalientes con sus particularidades pero en Sayula encontramos diseños muy sobrios muy minimalistas de líneas de zig zag de una flor de una guirnalda y en Guanajuato de pronto hay como mucho plumeado en Aguascalientes más líneas formas más más sueltas más complejas pero en Sayula alcanza una sobriedad maravillosa la combinación de estas líneas zig zag formas puntos líneas otro caso importante bueno hablando de todo este recorrido de cómo se dan los diseños en Sayula hay uno muy famoso que Isabel Kelly denomina a la de murciélago que son como unos como unos arcos algunas investigaciones consideran que este motivo viene directamente de una influencia persa es decir como que ceramistas hispanos musulmanes llegan a Sayula y enseñan yo considero que no es así sino que los alpareos de Sayula yo pienso que los primeros empezaron a ver estos cuencos que llegan de China en específico unos que se llaman crack tienen por aquí los datos más específicos y se describen como paneles radiales con medallones al centro y es lo mismo que ocurre en estos cuencos de Sayula solo que los alpareos de Sayula en vez de hacerlos en azul lo hacen en colores haciendo más rico la paleta con la que jugaban para elaborar estos cuencos que también aparecen en compoteras en jarritos en tarros este diseño muy socorrido de los arcos que Isabel Kelly denomina ala de murciélago y que otras investigaciones han identificado cuestiones simbólicas más orientales y estos diseños también vienen imaginen la ruta de la seda como se compartía la porcelana de China hasta Persia Petra como llega a toda esta Europa y luego de Europa viene al nuevo mundo y también como las porcelanas de China llegaban en la Nau así que la loza de Sayula es un crisol de estilos y maravillas por otra parte hay una pieza que a mi me llama mucho la atención y que también nos habla mucho de la cuestión de la evolución que puede tener la loza es una maceta con fondo azul que tiene ojos luminiscentes flotando en un cielo azul imagínense en el siglo XIX esa pieza es una pieza surrealista en 1800 y tantos ahora imagínense ese alparero a lo mejor se le ocurrió en ese momento o como pudo evolucionar ese estilo pero más o menos ese es el camino que ha seguido la historia de como llega esta técnica a Sayula te quiero felicitar porque es una persona muy joven y te has aventado el tronco a la uña de hacer este libro me da mucho gusto que gente tan joven como tú esté grineando pues me preocupa también la juventud porque pues no se enteran de la riqueza que tiene esta yula quiero pensar en ahí va el comentario quiero pensar por ejemplo en la casa de Severo Díaz un gran astrónomo ahí por la calle Independencia adelantito donde vivíamos ya casi está destruida mencionaste algo así no me dije muy bien por Juliano Sánchez que por ahí vivía el de la cruz el de la cruz entonces donde vivía Pirmenio Vargas cuando yo estuve en Guadalajara me dijeron no es que la catedral los mosaicos el Pirmenio Vargas en Nueva York si les ayuda bien orgulloso yo pero en realidad no lo conocía de hecho poco se veré y este rescate que estás haciendo se me hace muy interesante ahí va la labor de ustedes también te pido tenemos dos regidores de que hagan algo porque digamos una platita aquí no sé lo que me ño va hasta acá está una en el por el de Rulfo está en la de de macho pero pues no sé hacer algo más me gustaría una casa como esta que como tú dijiste sea hermosa donde donde se o sea pero rescatar sus lugares ya tenemos el el chillo lo de cajeta y un la ayuda está para presumirse ante propios y extraños y extranjeros que vienen amigos amigos que hiciera uno decirles tantas cosas pero no sabe uno entonces felicitarse nuevamente y pues ahí va esa inquietud personal mía porque se puede respetar la casa de pigmenio vargas la tradición nos dice que estaba frente a la cruz verde durante mucho tiempo lo comentaba pedrico munguía se llamó la cruz de vargas yo me imagino que en el pasado la cruz estaba recubierta quizá no esta otra pero estaba recubierta con mosaicos verdes y vemos hay una recurrencia a la utilización del verde por una parte porque era un color más económico y por otra parte porque el color verde en el siglo XIX representaba o reflejaba mucho de los pensamientos de la iglesia conservadores quienes eran los principales consumidores de esta loza yo me imagino eso pero entonces esa cruz bueno que ahora se llama la cruz verde antes le decían la cruz de Vargas yo imagino que estaba remozada con estos mosaicos la casa pues no existe ya como tal en las investigaciones que llegó a hacer Isabel que hay en los 40 si comenta que hizo excavación en sus corrales en los que ella consideraba sus corrales que seguramente eran los hornos o el taller en sí de Pigmenio Vargas y sobre la señalización de su casa sí de hecho la señora Marilena hizo una placa que está puesta a arriba en esa esquina es Vallarta bueno frente a la cruz verde sobre un bueno pensando en un museo o el rescate del patrimonio de Sayula por una parte sí uno de sus grandes enemigos es el desconocimiento porque con el desconocimiento viene el descuido y la pérdida pensemos en los 40 que Kelly se lleva las 550 piezas quizá no todas serán de Sayula otras se las vendieron en otros lugares por una parte está bien porque de no ser por eso ya no estarían sería nadie por ejemplo en otras regiones no saben nada de sus producciones cerámicas Kelly por lo menos conservó para nosotros y para el banco las piezas sería maravilloso tener aquí en Sayula un espacio dedicado un pequeño museo de sitio a la loza de Sayula tenemos por lo pronto la capilla que debería estar pasar por una restauración y hacer la mención de las obras de Sayula porque realmente las piezas están o en la colección Isabel Kelly o en algunos museos como el museo regional de Guadalajara el de artes populares museo de la ciudad y punto y en manos de coleccionistas o a veces salen ahí muy muy escasamente en subastas pero realmente la loza de Sayula se conoce más afuera de Sayula que en Sayula mismo es donde se valora y así fue como yo empecé a adentrar cuando me preguntaban oye y la loza de Sayula pues yo que iba a decir donde sacaba información este también sobre esto de un espacio yo hace un tiempo comenté con el ayuntamiento el año pasado sobre este proyecto y les dije incluso hacer un pequeño espacio yo les doy mis piezas lo poco que tengo que no es mucho pero para tenerlo ahí su respuesta fue no hay presupuesto imaginen así que pues con ese con ese interés pues que se puede hacer realmente debería apostarse pues desde diferentes perspectivas individuales personales privadas para realmente hacer algo y difundir este arte cerámico y sobre todo conservar el poco que queda en Sayula bueno este hay un mito pete a venir a cubrir este esta presentación del libro felicidades Ricardo felicidades a Sayula yo soy periodista toda mi vida me he dedicado al periodismo mis raíces están en San Gabriel me pasó un tanto como a ti cuando empecé a descubrir la riqueza del contenido cultural que hay en la región hace un rato hace varios años me tocó empezar a impulsar la ruta Rufián cuando yo estaba como director de Radio Universidad quizá un tanto atrapado por lo que me tocó ir descubriendo poco a poco el pueblo de mi padre con la figura de Juan Rulfo con la figura de Blas Galindo que ocurre casi lo mismo que tú estás citando en esos momentos de cómo llegamos a la percepción de las grandes obras de los grandes maestros en el casorte de Blas Galindo y lo único que hay por ejemplo allá en San Gabriel es una fachada y una pequeña lámina donde dice que ahí nació Blas Galindo pero le das la vuelta y no hay nada es parte del parque está todo en ruinas y es muy interesante comento brevemente se está impulsando lo que es la declaratoria de la ruta Rufiana por parte de un grupo de personas que principalmente estamos en calidad de sociedad civil de miles mortales es muy importante también esto que se menciona la autoridad casi siempre termina por declarar que no hay presupuesto para poder hacer las cosas lo que está haciendo Pepe con esta casona es maravilloso es algo que hay que presumirse en el ámbito internacional lo que tú estás haciendo con este rescate de la loza de Sayula a mí sinceramente me llena de gozo de saber cómo es que sin pensarlo y sin conocernos cada quien está haciendo un aporte pero este rescate se tiene que hacer más en el ámbito de la sociedad civil que cada quien con su esfuerzo con su conocimiento con su ángulo de experiencia con su trinchera vaya consolidando algo muy fuerte yo estoy segurísimo que todo lo que es la zona sur de Jalisco está vocacionada para convertirse en uno de los principales corredores culturales del ámbito internacional por desgracia muchas de las veces nuestra propia gente no entiende y no conoce su raíz que quizás sea lo más lo más grave y aquí es en donde a mí me parece que vienen cosas muy buenas con o sin ayuntamientos cercanos con o sin el gobierno federal o estatal aquí es en donde yo creo que vale la pena el valorar qué es lo que se está haciendo en el rescato o sea cuando cuando me comentan cuando escucho todo esto que tú dices lo primero que pienso es y tlaquepaque maestra periodista de San Pedro tlaquepaque en donde parece que todo está tronando que todo está colapsando y ahí qué importante sería tener no digo uno o dos quizás cincuenta cien antropólogos rescatando todo ¿no? qué fue del del vidrio rojo qué está sucediendo con el vidrio coplado qué fue de las distintas versiones del barro que ahí se producía y bueno no sé me da mucho gusto nosotros llevamos a cabo cada año desde hace seis el coloquio de periodistas y escritores que tiene su sede en San Gabriel que la la propia pandemia nos alentó un poquito a Sayula y da la casualidad de que hay calidez en el sentido humano y hay muchas cosas que conectar con Sayula por supuesto que sin descuidar San Gabriel entiendo que son diez municipios que deberían estar conectados por su gran aporte en lo cultural en lo histórico en la cuestión antropológica no se diga acá para el rumbo de San Gabriel hay los vestigios de un un cementerio de tipo indígena que la gente usa algunos de esos vestigios como parte del cimiento de las casas y todo este tipo de cosas me hacen sentir bien yo no esperaba encontrar tanto contenido digo muy francamente en esta exposición te felicito felicito a las personas que se den tiempo para estar presente en esto el rescate de nuestros pueblos viene de nuestra parte si nos quedamos esperando a que algún gobierno venga a rescatarnos eso nunca va a suceder y esto creo que es muy muy importante que se tenga en consideración va por nosotros y por nuestras familias yo así lo veo gracias muy buenas noches felicitarlos por este trabajo tan importante que nos viene a abrir los ojos primero los propios ayulentes de conocer quien era el menio Vargas yo he tenido siempre una inquietud y no sé si en su investigación hayan encontrado algo hay personas que se han últimamente dedicado a tratar de investigar si existe algún lugar específico que el menio haya utilizado para de ahí extraer la silla o el material que él utilizaba hace aproximadamente dos años vinieron las personas de Alemania y me di cuenta porque fueron alejidos de sayula y ellos tienen unos terrenos que colindan con tapalpas y soy testigo de que ellos muestrearon ahí precisamente ya no sé qué encontraron pero incluso ellos les abrieron la opción a Alejidos de sayula que si encontraba lo que ellos buscaban pues les vendiera precisamente ahí posteriormente platicando con otra persona que los acompañó que fue el que los trajo de Guadalajara me enteré que ellos se dedicaban precisamente a la fabricación de cerámica no sé si en su investigación haya encontrado algún elemento que nos pueda hacer pensar que independientemente de la técnica muy particular de Vargas haya sido también gracias a que en cierto lugar de sayula pudiera tener una consistencia la silla que él utilizaba y que eso además le haya dado la posibilidad de que sus pies fueran tan extraordinarias independientemente de sus conocimientos su técnica y su habilidad por ahí hay un doctor en arquitectura que es ordinario también aquí de sayula David Aceved Baraja que él ha publicado diferentes artículos han salido en el occidental varios acerca de ese elemento ¿encontró usted algo? sí para empezar en los más de 150 años que se elaboró cerámica stanífera o mayólica en sayula no se utilizó un solo tipo de barro ni un solo esmalte ese es un enorme mito ¿no? que parte mucho del texto de Federico Mundía donde dice que a mediados del siglo XIX se encontró una beta de un barro de superior calidad lo que le dio un nuevo auge a la losa de sayula por parte de esta investigación en la cuestión arqueológica que ha recuperado cerca de 350 a 400 fragmentos muestras de losa de sayula y a partir de esta evidencia nos damos cuenta de que no se utilizó un solo tipo de barro encontramos mayólica hecha en un barro de un tono amarillo otro de un tono rosado que lo que parece ser es una mezcla de barros rojos y un barro claro hay otro barro que se utilizó y que es bastante interesante porque incluso no parece un barro parece más una pasta hay unas muestras alentrada detrás vamos a ver y ese si es interesante porque no parece barro parece una consistencia más dura más firme así que primero poner en claro eso que en la losa de sayula no se utilizaba un único tipo de barro especial que hay diferentes tipos de barro yo pienso incluso que los diferentes talleres pudieron tener mezclas diferentes de barro dependiendo las piezas que ellos necesitaban elaborar por ejemplo estos mosaicos necesitaban una dureza mayor por tanto hay mezclas con barros más duros con un contenido más alto de hierro y hay unas piezas muy finas en barros más blancos más calcáreos así que dependiendo la pieza iba a ser la utilización del barro también por los distintos talleres por otra parte también se ha dicho que en sayula hay un esmalte característico si bien hay una homogeneidad en los esmaltes podemos encontrar unos esmaltes más translúcidos unos que presentan lo que han llamado el carquel característico que no siempre lo tiene hay unas piezas que son de una pulcritud en el esmalte magnífico unos esmaltes más de tono más fil más blancos más transparentes o con algunas impurezas respecto a este muestreo si lo había escuchado y si he conocido y he visto incluso tengo una de las piezas reproducciones del taller de David que es el taller de Palcates pero estas piezas se hacen a partir de una mezcla lo que parece a partir de ver la pieza de pastas cerámicas incluso platicando con el ceramista español Luis Batres radicado en Querétaro quien fue quien elabora muchas de las piezas presentadas por Tepalcates pues me comentaba que si bien se hicieron algunos muestreos para efectos prácticos se utilizaron este tipo de pastas incluso Luis Batres es quien ayuda a desarrollar este esmalte de las reproducciones que no tiene mucho que ver con el de Sayula el de Sayula por la cuestión del polvo de cuarzo de litarjillo le da esta brillantez este incremento en los colores a diferencia de estas piezas que los esmaltes tienden a ser más opacos así que esa es la diferencia realmente bueno hay otra reproducción contemporánea que se hace por parte de Fomento Cultural Banamex en manos del maestro César Torres en Puebla donde hace unas reproducciones tanto de cuencos de esmalte azul porque en Sayula no solo se utilizó el esmalte blanco había esmalte azul y esmalte rosa y César Torres en Puebla quien elabora Talavera con las técnicas lo más lo más apegado a las técnicas del pasado Fomento Cultural Banamex le encomiendas reproducir unos tibores y estos cuencos y la verdad pones una pieza antigua de Sayula y una del maestro César Torres y de Sayula cuál es cuál obviamente por la cuestión del envejecimiento de las formas quizá las distingues pero alcanzan una gran semejanza y otra reproducción es la que hace la maestra Marilena Rodríguez con estos tibores que la base es igual arcillas con un esmalte semejante o tratando de reproducir los que se hacen en Sayula pero las fórmulas antiguas no se utilizan en la actualidad al menos no en las reproducciones que se hacen aquí en Sayula o en otros lugares gracias 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 buenas noches solamente te quiero comentar preguntando con el taller de Oscar de Guillermo de Abraham de mi parte muchísimas gracias creo que es un esfuerzo creo que en este momento probablemente se ha quedado en el nuevo valor pero realmente lo que estás haciendo es algo extraordinario muchísimas gracias muchas felicidades creo que leí un poquito el libro antes de llegar aquí para entenderlo pero ahora que veo que aparte que te adentraste te fuiste atrás de Egipto hoy desde hace 6.000 7.000 años pues ha dado recorrido yo también por ahí dije en Mallorca donde se ha trasladado hasta acá hasta México es importante saber como como dice compañeros que esto es no solo es lo que se hizo en Sayula y el tiempo antes de 1700 1800 perdón porque había aquí ya agendas muy grandes que no fue los españoles ya de donde estaban pero lo importante es que a partir de lo que encontraste el menú barra es para acá bueno vayamos viendo y quienes podamos ver alguna pieza que todavía se encuentran por allá de un lado a quien nos gusta buscar escudriñar dentro o abajo de la tierra pues hemos encontrado piezas yo que encontró piezas muy interesantes de barro todavía de hecho todavía habiendo más atrás pero quien nos gusta buscar en una pieza encontramos en algún momento pues tendremos la oportunidad de guardarla y mostrársela para que la estudie en particular pues yo me la entré a buscar fósiles desde hace millones de años y es bonito encontrar cada una de esas piezas entonces creo que para quienes conocemos lo que es la historia que nos gusta y llegar más allá de ellos pues buscaremos piezas para seguir estudiando normalmente en medio la de la cruz y nosotros aquellos que hicieron posible esto y en cuanto a los trabajos que ven conmigo creo que esa es parte de ellos creo que queremos que se ayude una capacidad cultural y turística al igual que esta vivienda y otros lugares creemos que si nos empezamos a meter un poco más a la parte cultural la parte de respetarnos lo que se ayude hizo entonces creemos que todos creer a a la gente muchos turistas creemos que que se ayude a poder avanzarse con lugares como estos hoteles hoteles de haciendas para que la señora vuelva a reverberse en un metal parte de lo cultural como lo era antes y con las dificultades que todos se pedimos de artistas y libros que se presentó últimamente como el del Márcio Miguel el de Márcio Ricardo el de Hugo Rodríguez estos dos ellos son libros y vienen más libros que se hacen más gente que está escribiendo libros vienen más presentaciones y tenemos los proyectos culturales de Quinto Vila van a seguir siendo pues que van a seguir siendo parte de los que queremos queremos por parte de los otros competidores esperamos que no sean el primero ni el segundo ni el tercero la vez pasada que vino Ricardo que ya vieron por ahí el templo de San José creo que le dieron muy buena pinta de recuperarnos de hacerlo como nos lo pensaban algo importante entonces creo que vamos bien muchas gracias y felicitarse Ricardo felicitarlo porque gente como tú y como la señora que está haciendo este trabajo pues tan breve en hace 100 años muchísimas gracias gracias felicidad disculpa yo quisiera el trabajo en la investigación que estoy conociendo en este momento supongo que después de las personas y que quizás conociste el caso de la casa que me en este caso no nunca conociste el niño porque lo que veo es que empieza a ser una tendencia a acabar con todo este tipo de marzo de cerámica esta señora es la mejor de la tendencia en cuanto a la mejor cerámica que se sea en la mayoría de los estados actualmente la señora la casa es el caño que se ha dejado de la situación de la gente lo que pasa ahí es que ya saluda conocida de cada pieza que traía así dejaba con el país y pues pensé que a lo mejor con ese es el caso pero entonces que opina de que no haya por parte de nuestros presidentes o de las administraciones o incluso de la misma sociedad de rescatar estas cosas que nos hacen ser lo que son y no convertirnos en esta cultura de plástico y más plástico y más contaminante más que los pueblos que ahora prohíben porque contaminan la pregunta está muy interesante y tiene diferentes perspectivas primero pensar bueno es que ahora estoy desarrollando una investigación sobre los oficios tradicionales de la paredía en el sur de Jalisco recientemente acabo de volver a entrevistar a la señora Marilena para conocer sobre cómo se está desarrollando la paredía en esta parte del sur aquí en Sayula en Ciudad Guzmán y vemos que cada vez se va acabando más pero entonces ver cómo se da la transmisión de los oficios cómo los abuelos enseñan a los hijos a los nietos cómo se va dando esta cadena de aprendizaje estas comunidades de aprendizaje lo que pasa es que muchas veces los alpadeos deciden por una parte ya no dedicarse al oficio buscar como unas formas más inmediatas de hacerse de dinero y a veces aprenden a veces no y lo van dejando ese es como uno de los puntos importantes que cada vez los oficios artesanales se pierden por esta falta de comunicación del aprendizaje en muchas ocasiones sí porque no hay un interés por alguna autoridad o por alguna entidad cultural de apostarles un poquito más pero entonces también ahí es como una espada de doble filo porque a veces comienzan a incidir en las prácticas artesanales de pronto una producción de alfarera que solo se dedica a hacer ollas cántaros platos cazuelas de pronto está haciendo o atrayendo otras expresiones artesanales o haciendo figuras más mediáticas entonces digo que finalmente esto de la tradición y de los oficios no es algo estático en el tiempo no está evolucionando se van incorporando nuevas cosas pero sí definitivamente es necesario como ver cómo se puede apoyar estas comunidades para quizá no influenciarlas o no modificarlas pero quizá prolongar un poco más la transmisión del conocimiento sea como lo principal aplausos 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 todos ya nos dimos cuenta aquí del talento de Ricardo muchas gracias Ricardo por el tiempo que dedicas a tan importante investigación pues para memoria a todos los ayulentes y es una parte importante una aportación muy importante a la cultura y a la historia de nuestro municipio se montó una exposición con las piezas de Ricardo que los invitamos a conocerlas también hay un pequeño brindis que está aquí disponible para todos ustedes gracias por su presencia gracias por hacer lo posible y pues hay que compartir esta información que todos adquirimos ahorita para ir permeando con la comunidad sobre todo aquí en Sayula que hay mucho desconocimiento muchísimas gracias el libro está a la venta también el libro está a la venta y está para autografiar gracias a la venta a la venta